La vida es como un viaje en tren, con sus estaciones, sus cambios de vías, sus accidentes. Al nacer, nos subimos al tren, nos encontramos con nuestros padres y creemos que siempre viajarán a nuestro lado. Pero en alguna estación, ellos se bajarán, dejándonos solos. De la misma forma se subirán otras personas que serán significativas. Nuestros hermanos, amigos, hijos, nietos y hasta el amor de nuestra vida. Muchos de ellos descenderán del tren y dejarán un vacío permanente. Otros pasarán tan desapercibidos que no nos damos cuenta que desocuparon sus asientos. Este viaje estará lleno de alegrías, tristezas, fantasías, esperas, dolores y despedidas. El éxito del viaje consiste en tener una buena relación con todos los pasajeros, en dar lo mejor de nosotros. Porque el gran misterio para todos es que no sabemos en qué estación nos bajaremos. Por eso, debemos vivir de la mejor manera. Amar, perdonar, ofrecer lo mejor de nosotros. De forma tal que cuando llegue el momento de desembarcar y quede nuestro asiento vacío, dejemos bellos recuerdos en los que continúan viajando. Te deseo que el viaje en este tren, para el año que comenzamos, sea mejor cada día, cosechando éxitos y dando mucho amor. Uy, casi me olvido. A todos ustedes, les doy las gracias por ser mis compañeros de viaje, a pesar de todo. A pesar de todo, la vida que hermosa, siempre y sobre todo, de todas las cosas. A pesar de todo, me trae cada día, la loca esperanza, la absurda alegría. A pesar de todo, de todas las cosas, me brota la vida, me crecen las rosas. A pesar de todo, me llueven luceros, invento un idioma diciendo te quiero. Un sueño me acuna y yo me acomodo, mi almohada de luna, a pesar de todo. A pesar de todo, la vida que dura, también es milagro, también aventura. A pesar de todo, irás adelante, la fe en el camino será tu constante. A pesar de todo, a pesar de todo, dejándola abierta, verás que se cuela el sol por tu resta. No hay mejor motivo si encuentras el modo que sentirte vivo a pesar de todo. A pesar de todo, estoy aquí puesto, los pájaros sueltos y el alma de fiesta. A pesar de todo, a pesar de todo, me besan tu risa, y el bende y el ángel del vino y la brisa. A pesar de todo, el pan y la casa, los chicos que crecen jugando en la plaza. A pesar de todo, a pesar de todo, a pesar de todo, a pesar de todo, el pan y la casa, los chicos que crecen jugando en la plaza. A pesar de todo, a pesar de todo, la vida que haremos a siempre y sobre todo, de todas las cosas. A pesar de todo. A pesar de todo, la vida que haremos a siempre, la vida que haremos a ser un gado. Gracias.